Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a ReviewCJ y bienvenidos a la respuesta a vuestras dudas, que cada vez vienen siendo más, Carlos, y a nosotros nos gusta y nos apetece mucho intentar compartir, bueno, pues lo poco que sabemos para que intenten quedar resuelta. Lo decimos siempre y voy a hacerme un poquito pesado, en los comentarios puedes dejar las preguntas de ámbito tecnológico, como siempre, ninguna de ellas relacionadas a ser posible, por favor, con el sistema operativo Android. Para eso ya está el de Android. ¿Qué es el racista de Android? No, pero a mí me gusta mucho Android. Soy más de Windows Phone, pero aquí, Windows Phone, Microsoft, Apple, tecnología, cámaras de fotos, portátiles, lo que quieras, este es tu lugar. Venga, vamos a empezar ya, esta semana tenemos preguntas interesantes y la primera de ellas viene por parte de mi propio Sob, que nos dice, he visto a Jaume probando los Oculus Rift, mi pregunta es, ¿existe algún tiempo límite recomendado para su uso o tal vez algún riesgo para los ojos por su uso excesivo? Gracias y saludos. Pues buena pregunta, la verdad es que no tengo una respuesta directa a esta pregunta. Yo personalmente he probado Oculus Rift, el máximo tiempo que lo he probado son 15 minutos en una demo relativamente larga que estuvimos probando en Los Ángeles y no tengo información directa del fabricante, de parte de la gente de Oculus, que tengan ninguna advertencia al respecto. Con lo cual, sinceramente, a día de hoy no tengo conciencia ni de que haya algún tipo de riesgo para los ojos, ni de que haya un uso recomendado o excesivo por parte de ellos. ¿Y se te cascaron después de 15 minutos? No, 15 minutos no, pero no, 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 en 15 minutos no. Me molesta un poco. No, 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 la verdad es que en 15 minutos no, pero claro, 15 minutos es un tiempo relativamente corto, o sea, tampoco, claro, si fueran dos horas te podría decir, pero no, en 15 minutos todo perfecto. Me pongo las óculos 15 minutos yo y traigo tres veces, seguramente. Juan Antonio, Enciso Agosta, buenas chicos, topes de gama, siempre hagáis lo que hagáis. Necesito consejos de profesionales como vosotros. Venga. Soy muy fan de Apple, pero tengo que admitir que nunca he tenido otro sistema operativo, así que no me importaría para nada probar algo nuevo. Me gustaría un iPhone 6 Plus de 64, pero 900 euros me parece demasiado por un móvil. ¿Qué me recomendaríais con características parecidas por un precio más reducido? Da igual, chino o no. Saludos desde el sur, la huerta de Europa, elegido, Almería. Un abrazo. Muy bien, Juan Antonio. Bueno, ¿quieres un terminal al tope de gama? ¿Eres un amante de Apple? ¿Quieres posiblemente uno de los mejores terminales del mercado? Te recomendamos también el canal de Androforo, ahí tienes de todos. Si quieres algo mucho más barato, con características similares, ya te adelanto que es prácticamente imposible, a no ser que te vayas a todo el chinerío. Por ejemplo, alternativas que debemos recomendar. Mi Note Pro, MX5, MX4 Pro, un hardware que no es tan tan puntero, pero igual te cuesta la mitad que esto. Sí, la verdad que sí. Y luego, si quieres alternativas más económicas que el iPhone, pero también bastante top, donde el precio será más económico pero no sea ninguna maravilla en comparación, tienes alternativas clásicas, el LG G4, el Samsung Galaxy S6, tienes alternativas de HTC, tienes, bueno, pues terminales que son muy top, que a nivel de hardware son iguales o mejores que el iPhone, que funcionan de auténtica maravilla y que te costan algo menos que el iPhone 6 Plus. Y como dice Carlos, si te quieres ahorrar pasta de verdad, 300, 400 euros menos, pues te vas a terminales chinos que son top, totalmente top y funcionan perfecto. Muy bien. Leonardo David Duque Medina. Hostia, tiene nombre de Archie Duque. Tiene nombre de... Tiene nombre de tener por lo menos un condado. Tiene nombre de eso de... Acabo de llegar Leonardo David Duque Medina. Que pase, por favor. No le hagas esperar. No. Y ya es un malo a la mierda, pero si lleva a este hombre... Excelente vídeo, como siempre. Son unos cracks. Mi pregunta es, ¿qué esperan ustedes sobre lo que vendrá en el nuevo iPhone 6S? ¿Y por qué el reloj de escenario siempre está a las 10? Siga habiendo un montón de gente que nos pregunta por el reloj. Yo no selecciono siempre la pregunta el reloj, en este caso porque estaba metida. No tiene pilas el reloj, porque si tuviera pilas, y cada vez que cortamos el vídeo, se verían como las ruedecitas se irían haciendo las manecillas. Quedaría muy feo. Dicho esto, sobre el iPhone 6S, ¿qué esperamos? Pues esperamos una renovación, bueno, relativa respecto al iPhone 6. Una de las novedades más llamativas, o que se espera, es lo de la pantalla Force Touch, que responde a la presión, con lo cual, bueno, algo parecido como pasa con Apple Watch, ¿no? Que dependiendo cómo presionemos en la pantalla, lo puede detectar y puede hacer una acción u otra. Yo creo que esta es una de las cosas más destacadas. No creo tampoco que vaya a ser una revolución el añadir Force Touch, pero bueno, me parece una mejora interesante y en cuanto a hardware, yo creo que será un lavado de cara sin, bueno, sin demasiada... Lo habitual en las S, ¿no? Importante destacar de Force Touch. Es muy probable que en IFA encontremos algún dispositivo con Android que lleve esta tecnología de un fabricante chino, así que no será lo mismo, pero podremos hacernos un poquito la idea... Tú ya sabes algo que yo no sé. No, ha salido un cartel de Huawei, no me he dado cuenta, pero lo digo porque es interesante. Hay un cartel de Huawei que sale como un dedo pulgar con una tirita del rollo... Preparados como para... Me he pasado pulsando, ¿no? Así que bueno, no es lo mismo, pero igual nos llevamos unas sensaciones de qué tal funciona esta tecnología. Mira, Ricardo Salazar, ¿qué ordenador portátil me recomienda comprar? Me gustaría que tenga un cargador con entrada USB tipo Z que sea súper rápido para edición y reproducción de vídeo. Muy bien, pues hombre, la verdad que no hay demasiado en el mercado. Únicamente decir que las novedades de MSI, fabricante aquí analizamos, que saldrán en octubre, van a llevar esta nueva funcionalidad y para edición, y lógicamente tienen reproducción, pues fíjense una alternativa. Sí, porque realmente todavía no está muy estandarizado el USB tipo C. Recordemos, el nuevo MacBook de Apple fue quien estrenó este nuevo estándar. Es un gran producto, pero yo no te recomendaría para labores bastante tediosas como la edición, ya que es un gran producto, muy ligero, todo lo que tú quieras, pero si de algo carece es que no es un producto súper potente, con lo cual en principio no es lo que estás buscando. Y lo que dice Carlos, la gente de MSI, nos dijo que lo iban a implementar en los nuevos productos que presentaban a final de año, con lo cual sería buena opción. A partir de ahora yo creo que va a ser algo muy estandarizado, pero a día de hoy en el mercado hay poquita cosa funcionando con un USB tipo C, con lo cual yo me esperaría un poquito porque creo que lo chulo llega ahora. Sí, es más, y me hace gracia que sea tan relevante para ti. Es súper respetable, pero me parece llamativo que quieras un USB tipo C. A día de hoy, por ejemplo, no me parece muy relevante. Mira, dale. Muy gracia esta pregunta, macho, muchas gracias. Hola, buenas, estoy por comprarme una nueva consola y estoy entre la Xbox One y la PS4. Me gusta la buena jugabilidad, gráfico y rapidez. ¿Cuál me recomiendan? Gracias y un saludo desde Cádiz. Y luego viene una pregunta, una respuesta de Abraham, que le dice, Diego López, en tu foto está la respuesta. Es que Diego López tiene una PS4. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que te digamos? Te decimos la Xbox One y te partimos la cabeza. No, la verdad es que hemos hablado más de una ocasión de esta dualidad en cuanto a videoconsolas. Yo creo que al final, cuando hablamos de videojuegos, no hay que centrarse tanto en el hardware, sino que hay que centrarse un poco más en los juegos, en la experiencia. Y aquí decimos siempre, la comunidad de PS4 es mayor que la de Xbox, sobre todo en España, con lo cual yo creo que ese es el punto más relevante a su favor. Además, las últimas novedades en cuanto a jugabilidad parece que apuntan a un poco más tochas en Play que en Xbox. Así que yo desde aquí, yo me compraría una Play simplemente porque la mayoría de mis colegas tienen Play. Y eso para mí ya es totalmente claro. Pero un tío que tiene la foto de la Play, comparte la Play. Si no, ¿para qué te opones a matar la foto? Dit J, saludos Jaume y Carlos. Han hecho esta pregunta alguna vez por Android for All, pero ya que no me contestáis, pruebo por aquí, que hay menos preguntas. Ja, ja, ja. ¿Qué opinas de los dispositivos Dual Boot, que se pueden usar tanto Android como con Windows? ¿Podéis analizar alguno? Seguid así y un saludo tope de gama. Pues sí, y fíjate, es una de las cosas que esperamos poder haber recibido ya en el canal, porque hay un montón de tiendas chinas que tienen muchos productos y suelen vender este tipo de artículos. Tables con características bastante chulas, pero con esta versatilidad. Yo tengo muchas ganas, sobre todo, por enfocar multimedia con Android y rollo... Productividad, ¿no? Productividad. Con Windows 10, una combinación chula. Sí, suena interesante. Veremos también si pueden coexistir en el sentido de si a Google y a Microsoft les gusta que existan estos productos, facilitan el hecho de que se lleguen a distribuir. Veremos. Sí, yo tengo ganas de probar alguno también, ¿eh? Como conceptos interesantes, que son sistemas cooperativos muy diferentes, con cosas muy buenas ambos, que si pudieran coexistir en el mismo hardware, yo creo que a algunos usuarios les diría, pues, cojonudo. Seguimos con Mr. Tony Avile. Dale calor. Hacen un top de laptops. Quiero renovar la mía y es muy difícil encontrar una que tenga un buen procesador y una buena tarjeta de vídeo. Saludos, cracks. Esta pregunta también la hemos seleccionado porque nosotros los tops y las recomendaciones siempre lo hacemos basados en productos que hemos probado. O sea, a veces nos recomendamos algún tipo de portátil y con algunas características que vosotros nos decís, más o menos encaminados. Pero para hacer un vídeo específico con un top, lo suyo es que nosotros lo hayamos probado y hemos estado con él una semana para hablar de verdad con ciencia cierta. Así a la piscina sería complicado. Sí, habrá que probar más, ¿no? Para poder hacer el top. Sí que es verdad que es un producto interesante y vamos a intentar traer al canal. Desde aquí estamos trabajando con diferentes fabricantes. Intentamos que nos llegue producto. Yo creo que vendrá producto y vendrá producto al canal relacionado con ordenadores portátiles. Así que cuando tengamos un suficiente, bueno, una cantidad suficiente como para abastecer un poco todo lo que nos ofrece el mercado, pues un top ahí sí que tiene sentido para ayudaros a tomar una decisión mejor en función de lo que hemos probado. Pablo Rojo Martínez. Carlos y Jaume, ¿qué MacBook Air me recomienda para un uso normal en casa? Y usando un procesador de texto, prestaciones, etcétera. Saludos desde Alcalá, Henares, Madrid. Pues si lo que quieres hacer es un uso así, muy normal, como tú dices, procesador de texto, presentación, etcétera, comprar más barato. O sea, coge el básico, el MacBook Air más básico, porque para esto tendrás más que suficiente. Sí, totalmente. O sea, la respuesta es el más barato. Para lo que quieres, yo entiendo que el MacBook Air es un producto magnífico, no es especialmente caro, pero, o sea, no es especialmente barato, pero para lo que quieres eso. Vete al más sencillo que podrás. Claro. Canutillo58. Hola chicos, quiero meterme en el mundo de las cámaras de acción. Bueno, este mundo complicado, ¿eh? Sí, y no quiero gastarme 400 euros. Mi pregunta es, ¿merece la pena la Xiaomi Yi? ¿Tendré calidad suficiente o irías a por otra? Canutillo58. Por 70 euros te llevas una cámara de acción de OLED. Sí, o sea, relación calidad-precio es lo mejor que vas a encontrar en el mercado. Yo me compro la Xiaomi Yi con los ojos cerrados. ¿No es la mejor calidad? No, pero es una calidad muy buena a un precio súper competitivo, con lo cual, si no buscas una calidad top de prácticamente profesional, con la Xiaomi Yi tienes un resultado excelente. Sí, sí. El audio quizá no es el mejor, pero... Yo me la compraba también con los ojos cerrados. Gonzalo Ruiz Espinar, si no tienes una review, échale un vistazo. Gonzalo Ruiz Espinar, hola topes de gama, mi pregunta es, ¿existe una buena compatibilidad entre un teléfono Android, Galaxy S6 y un MacBook Pro de Apple? ¿O sigue siendo compararse un iPhone si ya tienes un Mac? Saludos desde España. Pregunta muy recurrente, pregunta que hemos contestado en muchas ocasiones, pero la gente sigue preguntándola. Nosotros ambos somos usuarios de Mac. Lo utilizamos para trabajar, para consumir contenido multimedia, etcétera. Y ambos tenemos terminales con Android y no tenemos ningún problema. Que el ecosistema está mucho más elaborado. Si tienes un iPhone, evidentemente. O sea, vas a poder compartir la fotografía, extenderlo todo. Pero oye, nosotros cero problemas. A ver, ¿es mejor la integración con un iPhone? Obviamente sí, pero la verdad es que a día de hoy existen suficientes y suficientemente buenas aplicaciones de terceros como para paliar muchas cosas. Yo utilizo, pues bueno, pues muchas aplicaciones de Google que tiene una integración razonablemente buena con el MacBook que puedes utilizar. Porque la mayoría son cloud que se utilizan en la nube, ¿no? Con lo cual no hay mucha historia. Luego hay muchas aplicaciones, OneDrive, Dropbox para almacenamiento, aplicaciones de fotografía. Con lo cual, al final yo creo que la integración es suficientemente buena, aunque obviamente siempre está un paso por detrás porque son el mismo fabricante del iPhone que el del MacBook. Javier M. nos pregunta, hola cracks, necesito vuestro consejo. Me han encargado de la compra de una cámara de fotos por unos 150 euros. Muy bien. Y por ese precio, mejor a las que puedo llevar un móvil de gama media. Si no fuera así, ¿cuál recomendarías por ese precio? Gracias y saludos desde Barcelona. Dos cositas. Por una parte, vamos a decirte una recomendación que hemos encontrado en Amazon y creo que es bastante interesante. Te dejaremos debajo un enlace además. Nikon VNA 780 E1. Es una cámara Bridge que cuesta únicamente 146 euros. Sensor de 20 megapíxeles. Pantalla de 3 pulgadas. Zoom óptico, sobre todo de 28 por. Esto es importantísimo. Estar, Bridge, una de las ventajas que tiene es que tiene un zoom súper bueno. Estabilizador de imagen. Tiene muy buena pinta. La pantalla no es abatible, creada en HD. Eso sí, no es full HD, pero oye, por 146 euros no está nada. Evidentemente el resultado será bastante superior a lo de un smartphone y sobre todo al final lo que tienen, sobre todo las cámaras Bridge, es el zoom. Es algo que no encontrarás nunca en un smartphone, que no encuentras tanto en una cámara compacta y una Bridge sí te lo puedo ofrecer. Pierdes tamaño, en el sentido de que son cámaras un poquito más grandes, pero sí que yo creo que tendrás un muy buen resultado, un buen zoom, un sensor decente, lo cual es una buena opción, bueno, a un precio competitivo. Sí, sí, totalmente. Olvin, mira, Olvin Rodríguez. Carlos, ¿por qué no hacen la review del Pebble Steel? No sé, dímelo tú. Pues porque, bueno, porque no tenemos contacto con Pebble y no hemos podido acceder a él, pero sí que es verdad que es un producto que nos gusta y que nos gustaría acceder. Trabajaremos para poder tenerlo, pero a día de hoy, pues no hemos dado con el contacto. Es una muesca que nos falta, ¿eh? Porque creo que somos el canal, ahora fuera coña, creo que hay reviews de Jotas del canal con más wearables, hemos analizado de todo, pulseras, medidoras, el Apple Watch, el Android for All, casi todo es Android Wear, pero es verdad que el reloj de Pebble, que es súper interesante, nos falta, así que trabajaremos por ello. Ignacio Rodríguez, ¿por qué no hacen ningún review de drones y demás gadgets? Estaría muy bueno. ¿Vendrán drones? Sí, han habido drones. Pero vendrán más. Y vendrán drones tope de gama. Ha venido un drone que volaba, que era el Roller Spider de Parrot, y luego hicimos el Jumping Sumo de Parrot. Era bastante chulo el Jumping Sumo. Sí, era divertido, uno saltaba y tal. Échale un vistazo al canal si quieres verlo, la verdad que es un producto bastante interesante. Así que, y vendrán más, ¿eh, Carlos? Vendrán más drones, vendrán más gadgets, con lo cual sigue atento al canal porque desde aquí intentamos llegar a todo eso. Octavio Núñez Trejo, saludos desde República Dominicana. ¿Qué bocinas Bluetooth me recomiendan que sea mediana y resistencia al agua? Adivina por qué pones esa. Ya sé por qué lo has puesto, Carlos, porque vendrá una bocina. Sí, muy pronto. O sea, puede que en dos, tres días tengas una review en este canal de una bocina. ¿De altavoz? De altavoz. En este caso el fabricante Energy System. Es un fabricante español que distribuye a otros países. Desconozco si puede llegar a tu país. Ahí no te puedo ayudar. Pero es una bocina que cuesta 59 euros, resistencia al agua, IP68. O sea, 30 minutos. Y además flota. Y además flota. Esto para mí es lo mejor que flota. Sí, y la verdad que se escucha suficientemente bien. Es lo de siempre. Con el precio que tiene no es un sonido excesivamente rico. Pero oye, me ha parecido un buen producto. Venga, Edu Reyes, buenas topes de gama. He ido a mi pregunta. ¿Qué tablet me recomendaríais por 300, 400 euros arriba abajo? Estudio en la universidad y la quiero más que nada para PDF y consumo multimedia, películas, vídeos. No necesito jugar con ella. Preferiblemente 10 pulgadas y con una buena autonomía. Me da igual sistema operativo. Gracias, he ido así. Pues oye, si te da igual sistema operativo, más por 400 que por 300 podrías intentar alcanzar el iPad. Yo creo que sí. El de última generación. El último, último. Igual no te da, pero la versión anterior te lo vas a poder comprar. Yo suelo recomendar, si no tienes una necesidad muy grande por un Android o un WID, hostia, para mí el iPad sigue siendo claro dominador. Es una compra segura. Todos sabemos lo bueno y lo malo. Así que adelante. Si tuvieras necesidades un poquito más cercanas a la productividad, pues sí que te podría recomendar quizá ahorrar un pelín, intentar Surface. Pero sí que es verdad que para consumo multimedia PDF y por compatibilidad, por extendido, por buen hardware, yo creo que el iPad al final es la solución que mejor resultado te va a dar. Hay un gatito ahí. Hay un gatito. Sí, es naranja. Me gusta el gatito de naranja. Lorenzo Fernández Jarpa. Estimados, tengo una duda respecto a YouTube. La cantidad de dinero que ustedes reciben... Bueno, ya estamos hablando de dinero. Me parece curioso. La cantidad de dinero que ustedes reciben se ve relacionado solo con las suscripciones y reproducciones o de igual forma influye en las personas ven o no ven la publicidad de sus vídeos. Me resulta interesante ya que por ustedes sí las vería. Saludos desde el rincón del final del mundo llamado Chile. Bonito lugar, Chile. Bueno, pues los ingresos en YouTube funcionan básicamente por reproducciones. Cuantas más reproducciones tienes, más probable es que se inserte un vídeo antes, después o mitad del vídeo que se llama pre-roll, mid-roll y post-roll. Y entonces esto va por CPM. CPM significa clic por mil o visualización. Entonces, pues cuanta más gente vea o clique en los anuncios, pues más ganamos nosotros. Así que... Tienes en cuenta que no todos los vídeos salen de publicidad. O sea, no todos los vídeos se monetizan, que es una historia daría para largo, pero bueno, que sepáis, cuanto más visitas, más dinero y aquí de todo. Pero que al final lo que importa no son las visitas. O sea, cuanta más gente lo vea, más probabilidad de que salgan anuncios y cuanto más anuncios, pues más dinero. Eso es, el suscriptor ahí no te da, en este caso, ni influye en ese aspecto. Brian, Brian, bueno, no sé cómo se lee esto. Brian Trejo. Trejo. Saludos desde República Dominicana. ¿Qué pulsera de actividad física? Me recomiendan. Practico arte marcial y atletismo. Hostia, vaya conjunción. Precio no más de 200 dólares. Pulsera de actividad física, 200 dólares. Entiendo que quiere pulsera, no quiere un reloj como tal. Pues oye, como no sean las novedades de Fitbit o las de Jaubon, así como pulsera de actividad pura y dura, no se me ocurre mucho más en el mercado. Sí, nosotros probamos la solución de Jaubon. También es verdad que no nos acabó de convencerlo. Último de Jaubon tenía algunos problemillas. Fitbit es una opción bastante interesante. Funciona bastante bien, tiene un buen software, cuantifica de una forma bastante adecuada. De todos modos, siempre te queda una última opción que es infinitamente más económica que es tirarte por la opción de Xiaomi. Que, bueno, quizás un pelín menos completo a nivel del software de lo que puedes encontrar con la gente de Fitbit, pero al final, por un precio casi ridículo, vas a tener los parámetros básicos, que son los pasos, que es el sueño, etc. Y, bueno, te dará una medición aproximada. Lo bueno que tiene es que puede que se te quede corta, si haces mucho deporte, deporte muy específico. Lo bueno es que cuesta menos de 20 euros. Quiero decir, yo de ti me lo compraba, lo probaba y me negó así realmente me merece la pena. No sé exactamente cuál es la cuantificación relevante de una persona que practica artes marciales, ¿no? Porque, claro, normalmente la mayoría son pasos, distancias, recorrer, algo. Igual las pulsaciones puede ser un aspecto importante para él. Podría ser, podría ser. Con lo cual, desde aquí, bueno, pues yo creo que estas son las opciones más afines que puedes encontrar. Y cuando no te hagan mucho daño, hay que decir, con cabeza, sí. Cuando digas una ostieja, ahí dale a convencido. Si das una ostieja, quítate la Xiaomi. A ver si lo vas a dejar aquí marcado el resto. Venga, Carlos. Gonzalo Oliveira. ¿Cuándo estará disponible para la compra en Europa la Xiaomi TV? Gracias, son los mejores. Ay, Gonzalo, cómo nos gustaría que llegara. Pero algo me dice aquí, qué trurú. Sí, estos productos están enfocados en China y a diferencia de un smartphone, aquí los servicios son importantes y dudo mucho que esto llegue. O sea que ya desde aquí te digo que es muy complicado, así que yo no tendría muchas esperanzas. Diego 7-7. Bueno. Diego 7-7. ¿Qué? Le falta un 7 y estás ahí rivalizando, ¿eh? Hola ReviewsCJ, ¿qué móvil Windows Phone Microsoft por menos de 200 euros me recomendáis? Saludos desde Madrid. Yo me quedo con el 640 XL. Lo probamos hace poco, además, ¿eh? Sí, hace poquito. Te dejamos una tarjeta, si no, en el canal. Lo pones, si lo puedes ver. Y también queda muy poquito para IFA. Vamos a intentar ver si Microsoft presenta alguna de sus novedades. Puede que destinado, sobre todo, será gama alta, pero igual nos sorprende con algún gama baja, gama media. Así que estaremos ahí. Como dice Carlos, creo que es la mejor opción. Tienes Review aquí en el canal. Te invito a que le eches un vistazo. La verdad es que es un producto que funciona bastante bien y por 200 euros. La verdad es que, bueno, me parece que te llevas un producto bastante decente. Y como dices, en IFA habrá novedades de Microsoft. Como dices, gama alta seguramente. Buenos terminales. Tenemos muchas ganas de probar lo último de la firma de Redmond, ya que presumiblemente habrán cosas bastante chulas. Y bueno, el cambio en el sistema operativo que todos conocéis, con Windows 10 para teléfonos móviles. Se espera mucho de esto, ¿eh? Estamos ansiosos, contentos y con ganas de que también funcione bien para que haya un competidor chulo y, bueno, nos divirtamos un poco, ¿no? Estamos tope contentos. Semana importante. Nos vamos al IFA con todo. Vamos para cubrir toda la actualidad que hay en Android for All y también en Reviews CJ. Prepárate del jueves en adelante para que veas vídeos de cámaras, de teles, de todo lo que acontezca. Apóyanos porque es muy importante para nosotros. Así que nada, nos vemos pronto con más. Que vaya bien. Adiós.